de las carreteras que alejan. Desde Mariquita, Tolima, las veredas El Pomo y Carrizales, sus pobladores están desesperados por el problema de la movilidad debido a esto. Les informamos desde el norte del Tolima, en la vereda Pomo-Carrizales, en este momento nos encontramos con todas las carreteras así, no tenemos vía, no tenemos cómo transportar los niños porque tienen ruta escolar, pero no hay nada, los carros sufren, todos sufrimos, pedimos ayuda, colabórennos, no tenemos carreteras para salir ni para llevar los mercados para las casas. Nos toca descargar y el alcalde nos tiene abandonados. Para el periodista soy yo, informamos desde Mariquita, Tolima, en la vereda Pomo-Carrizales. Hallazgos muy importantes pero que mortifican. Hablamos de un posible sistema de alcantarillado antiguo en Santa Rosa de Cabal que tiene perjudicados a numerosos comerciantes de la calle 12 que han visto cómo se les han caído las ventas por las obras que se están haciendo en el sector. Los comerciantes de la calle 12 en Santa Rosa de Cabal queremos hacer una denuncia en el mes de febrero a finales una obra que estaba presupuestada para terminar en este mes de junio pero hace aproximadamente dos meses y medio se hizo un hallazgo supuestamente arqueológico una antigua canalización la cual ya tiene pues en vilo el término de esta obra una canalización que fue interrumpida hace 40, 50 años cuando cambiaron las tuberías y ahí podemos ver vestigios de que fue ya con mano nueva que intervinieron. Lo cierto es que le están dando un tratamiento de hallazgo arqueológico lo cual historiadores del pueblo dicen de que no es a ningún arqueológico es una estructura vieja de 80 a 100 años. Lo cierto del caso es que nos tiene bastante perjudicados a 23 o más comerciantes de los cuales 3 ya han cerrado tienen esto como sanitario los indigentes y tienen bastante perjudicado el tema toda la obra está paralizada ya hace un mes, mes y medio y en espera de que el ICA el Instituto Colombiano de Arqueología y Historia Nacional se pronuncie sobre este tema los comerciantes pedimos la intervención y que el alcalde de la cara venga y concientice con la ciudadanía si quiere que esa arteria principal sea dejada como peatonal donde va a haber un alto flujo de tráfico vehicular que va a congestionar más la ciudad. Agradecemos mucho y hago esta denuncia porque el periodista soy yo. De derrumbe en derrumbe desde la vía Fresno-Casavianca en el Tolima decenas de familias reclaman ayudas para quienes resultaron afectados por el deslizamiento que se presentó hace dos meses también piden a la gobernación la presencia de maquinaria. Muy buenos días para el periodista soy yo es para informar sobre un derrumbe que tenemos en la vía Fresno-Casavianca que hace dos meses se vino sobre la vía y tenemos esa problemática y no nos han dado respuesta de derrumbe. Hacemos más de 800 familias las que estamos afectadas por este derrumbe por la que tenemos que transbordar las cargas y se nos ha incrementado los transportes de las cargas. Desde acá el corregimiento de Campeón la presidenta de Junta para hacer la denuncia también que hubieron unas familias damnificadas a una persona se le fue todo a su casa todo su lote y tampoco han recibido ninguna ayuda ni ninguna solución para esta problemática. Lo mismo de la carretera de la vía los mismos campesinos tocó hacer un camino para poder que se facilite la sacada de sus productos a lo menos hacer una vía para moto porque no había la misma problemática de sacar sus productos de todo entonces para enviarle al gobernador que nos envíe una pronta respuesta para la problemática. Decirle vía a esa trocha realmente sí que es optimismo en medio de toda la problemática que están viviendo estas personas allá en Fresno que se había en Catolima. Ya lo ven en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.